Muy buenos días para todos, me parece saludable, estoy en exclusiva con Álvaro Solano del otro lado de la línea genética en la victoria a su gente y a sus alrededores. Nos encontramos aquí en la cancha antigua hoy 18 de octubre del año 2021, un día después que se realizó el evento del campeonato relámpago de mujeres aquí en la victoria en el día de ayer. Como todos saben, el equipo de las Flores, de allá de San Anterito, fue el que fue campeón subcampeón fue Santa Fe. La victoria las Flores le ganó a Buenos Aires en el primer sino en combate. La victoria perdió con Santa Fe por doble U por lo cual doble Santa Fe pasó directo a la final sin jugar porque la victoria estaba incompleta. Esas son inconformidades y son eventualidades que tenemos que aprender para organizarnos mejor y que nos van a dar una experiencia de cómo se manejan estas cosas. No todo en la vida es perfecto pero a pesar de todo nos fue bien, le fue bien a la victoria, el pueblo se animó había ambiente y la gente de las Flores y de allá de Santa Fe se fue muy contenta. Por lo tanto queremos agradecerle, nos tomamos este minuto, esta instancia para darle el agradecimiento a la señora Catrina allá a la finca de Clavo, allá en Palma Ainar porque ellos fueron los que donaron el premio mayor y el premio del segundo campeonato que al segundo ganador que fue un premio de 250 mil pesos al campeón entonces le damos unas gracias de parte de la victoria a sus bendiciones alrededores a la señora Catrina por su labor y a su esposo por su labor de colaborar aquí con el comité cívico, con el comité deportivo y que la invitamos a que reflexionemos que en la vida hay días grises como hoy hay días soleados, hay días bacanos que en la vida no todo es perfecto que existen los conflictos, eso es normal de los seres humanos porque los seres humanos somos seres sociales ¿Qué es lo importante? Que no nos rindamos, que sigamos hacia adelante que sigamos trabajando por el pueblo que todo lo que hagamos se vea reflejado en lo que estamos haciendo y que todas las cosas que hagamos las hagamos con la mejor transparencia para que la gente, para que demos un impacto de credibilidad en la comunidad de la victoria y sus alrededores y las personas sigan colaborando con nuestras labores sociales como ha venido siendo lo de la carretera lo de aquí, los eventos deportivos, el minifútbol, el campeonato relámpago que se realizó en el día de ayer y ahora que estamos trabajando también con el cementerio la idea es seguir haciendo pero sabemos que hacer estas cosas meternos en estos eventos van a haber momentos felices pero también van a haber momentos difíciles porque no todo el mundo piensa igual no todo el mundo opina lo mismo y tenemos que adaptarnos a estas situaciones no debemos rendirnos con una primera caída no todo es perfecto, cuando las cosas han salido bien, bien perfecto pero no todo lastimosamente tiene que salir al 100% siempre las caídas son las que enseñan al llanero dice el dicho y vea, si hay algo que nos enseña son las caídas las eventualidades que tuvimos en el día de ayer con el equipo de la victoria es una experiencia enriquecedora para mí personalmente yo pienso yo lo tomo de esa manera es una experiencia enriquecedora que nos ha enseñado cómo hacer las cosas de mejor manera para un próximo evento ya sabemos qué debemos evitar y qué no debemos hacer qué debemos hacer y qué no debemos hacer qué debemos permitir y qué no debemos permitir entonces los invitamos a que no se desanimen a que sigamos trabajando el pueblo está contento mira, está la señora de O'Ban el pueblo está contento se ve ambientalizado ya hoy están limpiando la cancha aquí estoy con el cantinero que es el señor Yupi se comprometió a colaborarnos o sea, los señores de la cantina los vamos a rotar como los de la olla comunitaria ¿si me entienden? queriendo Dios en el mes de noviembre vamos a iniciar vamos a iniciar un campeonato de minifútbol con la ayuda del Todopoderoso todos los domingos ¿qué se va a hacer? un domingo toca el señor Yupi un domingo toca el señor Eliezer un domingo toca el señor Elia y el 30% de las ganancias de la cantina neta ¿si me entienden? es para el comité para seguir organizando los eventos para seguir arreglando las canchas para seguir arreglando las calles para arreglarla a la iglesia no sé, el cementerio lo que sea pero a este pueblo tenemos que organizar esas cosas ¿por qué? porque esas cosas no se hacen con la boca esas cosas se hacen con dinero y nosotros no tenemos dinero hay que recolectar dinero y hasta el momento hemos trabajado con transparencia no se ha perdido un peso gracias a Dios todo lo que tenemos está ahí en caja todo lo que han dado se le ha reportado todo el mundo sabe quién ha dado quién no ha dado bueno, todo el mundo sabe quién ha dado mejor dicho lo que no ha dado no importa lo que han dado se han dado a conocer su cantidad y todo y nadie puede decir que se ha perdido nada hasta el momento aquí estoy con el señor Yupi ¿cómo es tu nombre Yupi? porque yo siempre te conozco por el Yupi Manuel García ¿usted de dónde es Orihundi? soy original de la Sinaí de la Culebra ¿qué tiene usted que decir al evento que se realizó en el día de ayer con el campeonato de relámpago aquí en la historia de mujeres? muy contento contento ¿cómo vio la vaina? muy bonito muy bonito ¿qué tiene usted para decir a la comunidad al respecto? que tenemos que organizarlo mejor para que las cosas bien hechas es correcto ¿qué nos falta? nos falta más experiencia lo que yo he dicho nosotros tenemos buenas ideas buenas cosas pero nos falta experiencia nos falta organizarnos más y eso lo podemos hacer en el camino mire como me dijo un tutor a mí es porque yo le decía no, es que yo no me quiero lanzar esas cosas de dile de presidente porque yo no tengo experiencia y ¿sabe qué me dijo él? y usted cuando vuelve a echar el primer mocho tenía experiencia no tenía experiencia entonces las cosas en la vida la experiencia se va haciendo en el camino y estas cosas que nos han sucedido nos sirve para ir mejorando para ir aprendiendo porque la experiencia no se improvisa así que los invitamos a todos que nos sigan colaborando queriendo Dios en noviembre vamos a iniciar un campeonato de un torneo de hace una relámpago un torneo de fútbol queriendo Dios vamos a celebrar el día de los niños niños también y vamos a ver qué eventualidades y qué eventos vamos a seguir organizando la victoria para que la victoria surja como lo conocimos hace unos 15, 17, 20, 30 años atrás un pueblo hermoso un pueblo con vida un pueblo con ambiente un pueblo que no tenía nada que envidiarle a un barrio de Montería esto por supuesto ha sido en exclusiva con el profesorado desde el otro lado de la línea cinética en la victoria surja y sobre los relojes gracias Catrina por tu amor te comprendo estoy contigo te mando un abrazo tú sabes que te quiero mucho te queremos mucho y usted sabe que usted es una pieza fundamental en el comité cívico cívico de la victoria que Dios los bendiga a todos muchas gracias 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 gracias